Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos cargando otro jueguito, el Blinky Scary School, ¿ya? Otro juego más que se nos va a sumar aquí al juego del recuerdo, compadre, ¿ya? Bueno, yo estaba revisando entre los disquetes que tenía de la época, miren aquí tengo algunos, a los que cachan de Taripu, miren, aquí tenía mi Blinky's, junto con el Dracunu y el Zorro en un disquet, estaba cachando también por aquí el Civex, cachan los disquetes bajos, puta que era buena esta wea, cachan el buen alucinado, recortando algunos, a los poder por acá, recortando algunas weas del mouse trap, para pegarle a los disquetes, me gustaba tener los disquetes bonitos en mi cajita, en el disquet número 5, tenía el Blinky, o sea, para mí era el Blinky, acá estaba mucho, era el Blinky, pero el juego se llamaba Blinky Scary School, es un juego muy bueno, con muy bueno gráfico, un juego, o sea, con gráficos así como parecidos a los del Dracunu, del Civex, del Ninja Comando, que eran los juegos de la misma empresa de Zeppelin Games, que tenían esa gráfica hasta en la zorra, que se veía la baja el juego, se veía diferente a los demás, se veía diferente al Brun Lee, se veía diferente, weón, al Zepo, weón, al Jungle Jam, se veía diferente a cualquier otro, porque Zeppelin Games como que dejó la gráfica, weón, de un día para otro, con ese difuminado, empezó a explotar más la memoria del Atari, weón, para sacar estos juegos tan bonitos, bueno, este juego, aquí tengo en mi super archivo sacado de internet, de Google, estaba cachando que también este juego estaba para la ZX Spectrum, que es una consola que nunca tuve, ya no la cacho de hecho, la Amiga, en ese tiempo yo me acuerdo que teníamos amigos que tenían la consola Amiga, pero nunca la tuve tampoco, y el Commodore, Commodore si lo jugué, tenía amigos con Commodore, pero yo era de Atari, y vamos a jugar el Atari, porque a mí me gusta Atari, ya, es de lo que yo estoy acostumbrado a jugar, ya, este era un juego de un player, la música que están escuchando es de nuestro queridísimo Adam Gilmour, un weón que es el mismo que colocó la música del Civex, el mismo que colocó la música del Ninja Comando al principio, y la famosa música que todos conocen, Atariano, la del Drácono, puta que weón, el juego, el tema del Drácono era la raja, era la raja, de hecho weón, acá en el mismo canal está el tema del Drácono ahí para que lo escuchen, al principio cuando también está terminado, ya, eh, bueno vamos a ir al juego, vamos a escucharlo en esta noche de, de Blinky's Scary School, pero antes les quiero contar un poco más o menos de qué trataba la historia del juego, ya, bueno, estos juegos venían en cajas, no en unas cajas grandes, esta weón salió para una versión de cassette, también salió para la versión de Disket más adelante, o no sé cómo lo habrán hecho, pero yo lo había visto en una caja con cajas, pero lo que decía, la historia era la siguiente, es bien corto, decía, todo el mundo sabe que los castillos son terroríficos, eh, pero el viejo bribón rojo, casa fantasmas Light Mc Travis, un weón X, limpió el castillo Drum Chite, o Dum Troiche, una weón así, de todos los fantasmas, ya, exactamente hace un siglo, ya, ahora Blinky, el alumno estrella de la escuela asustadiza de fantasmas jóvenes, tiene desde la puesta hasta la salida del sol para penetrar las defensas del castillo, ya, y lleva Blinky a través de todas las trampas ingeniosas a evadir las alimañas, con la ayuda de las pociones de espíritu espectral que él mismo puede crear, ya, entonces este fantasma tenía que crear unas pociones weón mágicas para poder, weón, eh, llegar al objetivo que era sacar este weón del castillo, bueno en sí, más o menos, lo que hay que hacer, dentro del juego, es finalmente asustar al weón, y el weón ahí van a cachar como lo asusta, ya, vamos al jueguito entonces, con la musiquita ahí de Dan Gilmore, weón, este, este, muchas gracias por estos temas musicales, por querer ir seco pa' la, pa' la, pa' la, pa' la música de Atari, ya, así que, vamos a partir, ya, que tenemos acá, tenemos a Blinky, les presento a Blinky, cachai, no es muy parecido al que parece en la gráfica que está acá abajo, cachai, pero igual tiene sus zapatitos, cachai, es como un fantasmita, weón, como el fantasma blé, ya, cuando caminaba, cerraba los ojos, esa weá era la raja, porque los monos de Atari eran puros palitos, este está detallado, al igual que el monito weón del Drágonos, que también está ultra detallado, ya, entonces, al principio cuando nos encontramos, nos vamos a encontrar con esa lunita que está allá abajo, al lado inferior izquierdo, que esa luna, esa luna, va cambiando la cara porque se va haciendo de día, entonces nosotros tenemos que apurarnos, o sea, en este momento estoy perdiendo el tiempo en avanzar, me puedo morir, se puede hacer de día y cago, después tengo esos tres cuadros que están al lado, que en esos cuadros nosotros vamos a colocar los ítems para echarlo en esa olla, cachai, en esa weá que es como un caldero, ya, y al lado está nuestra energía y finalmente al inferior costado derecho está Blinky, que tengo tres vidas, ya, ese Blink Games siempre hacía como estos gráficos bien bonitos, weón, se preocupaban por la weá, ¿sabéis qué? Gracias por estos gráficos tan larraja, y por ese silencio que había en el juego. Lo único que escuchaba ahí, weón, era nada, no había sonido, pero bueno, vamos a darle, entonces ya, aquí estamos en el primer escenario, otra cosa, uno decía, puta, ¿cómo llego allá arriba? ¿cachai? Porque uno decía, weón, quiero ir para allá, y ahí es cuando uno va cachando, weón, cuando iba a ir para el colegio y le decía al amigo, oye, weón, ¿sabéis que me gustaría llegar allá? Pero no llego, no sé, ¿qué hay que hacer en el juego? ¿qué es lo que me pasó a mí? Entonces vamos a avanzar, miren, miren ese caballito con alas, weón, esa weá era un cuadro de una mina, se me generó una mina con las tetas grandes, weón, no sé qué weón era. Aquí nos encontramos con el primer símbolo de interrogación, lo pueden ver allí, y lo vamos a leer, dice una poción para llegar a lugares muy altos, ¿ya? En el pot, tú tienes que echar una botella de tu favorita de pop, floor self-raising, para un extra lift, ¿cachai? Perfume de Edna's Beardate, del regalo de Edna, y finalmente un pescado, ¿ya? Pero esto no es solamente todo, tienes que echar otra clave, que se va, o no sé, que durante el viaje la vas a tener que encontrar, bueno, aquí esta weá, estos son los scroll, que weón, tú los leías ahí en inglés, los traducías ahí, weón, en ese tiempo, en el sopena, weón, que vale la pena tener un sopena, teníais que leer, traducir todas las weá, y decís, ah, ya, esta weá es así, después de eso, ¿cachai? teníais que jugar caleta al juego, porque el juego tiene tantos, bueno, tiene varios ítems, y vos vais cachando cuál es el ítem que tenís que meterle a la olla, weón, entonces, los ítems que teníais que echarle, era, un pescado, una weá rara que era como un jugo, como harina, un, ¿cómo se llama?, un pescado, la harina, un, un perfume, que está diciendo acá, y finalmente una limonada, weón, que es la, el, el, la weá, como que dice ahí, que es la, el, el ingrediente secreto, ya, ahí me tocó el ratón, y el ratón como que me quita energía, que el loco no muere al tiro, ya, entonces aquí vamos a ir subiendo, nos encontramos con, floor power, floor power, el nombre de esa weá que está ahí, ya, ahí se metió en nuestro inventario, ya, y ese es el primer ítem que tenemos que ir a echar a la olla, y lo único que tenemos que hacer es ponernos acá arriba, oh, desapareció, sí, desapareció porque ya lo echamos dentro, entonces ya tenemos dentro de la olla el primer ítem, bueno, la olla tiene una capacidad de cuatro ítems que son los que hay que echar, entonces ya nos estarían quedando tres más, ya, aquí está, esta parte es como Mario, bro, me acuerdo que había amigos que tenían el Mario y yo miraba a esa weá, no recordaba, ya, luched with suces, esta weá es confort, y acá arriba, have you seen the light, ya, esa weá que está arriba es una linterna, lo que pasa que más adelante, van a ver una, se va a poner súper oscuro y no veis nada, y necesitáis la linterna, en este caso, yo vengo a buscar dos ítems ahora, me hace el camino, obviamente, vengo a buscar dos ítems que los voy a ir a echar a la olla, que el primero sería aquí está el pescado, ya, no fue muy difícil encontrarlo, a todo esto la rana está súper bien hecha, encuentro la raja, el detalle de la rana, encuentro la raja, todo este nivel, y aquí tenemos más confort, pasaje de más, y aquí tenemos la limonada, entonces tenemos todos los ítems, oye, ¿cachan esta weá? un cassette de los 80, que en ese tiempo era un cassette de juegos de video para mí, porque yo estaba ahí con gran música en la weá, para mí me pasaban un cassette y grababa juegos como weón, ya, vamos, aquí está el water, y nos teletransportamos, el loco se traslaba por el water, ¿cachai? el compadre se metía entre el water y se teletransportaba, entonces aquí vamos a echar los otros dos ítems, listo, ya tenemos tres ítems dentro, ahora vamos a ir a buscar el último ítem, que se supone que es el perfume de la weá, hay que tener cuidado que el loco no muera, ah, hay que ir a buscar la linterna, ahora sí no se me va a quedar la linterna, todavía hay una falla que funciona acá, mira, a ver, ahí está, ahí está, help using the light, ahí está la linterna, entonces, vamos a bajar a las profundidades, y vamos a ir a buscar el perfume, perfumes, perfumes, aquí, confort, switch it with suces, listo, tenemos confort, linterna, porque aquí ya estamos en lo más bajo, aquí esta agua no se ve, se ven los puros ojos del mono, llegamos acá, y nos metemos al water, y volvemos al principio, y esta parte buena era fantástica, esta parte era espectacular, era muy buena, miren lo que pasa acá, el loco vuela, en ese tiempo, en ese tiempo, weón, mamá, mamá, weón, cachalagua que logré, weón, y dice que el loco volara, ya, aquí, también me hace el recorrido, más o menos, tenemos que, hacernos una burbuja de aire, aquí dice, ojo de nude, ya, tenemos el ojo, y recogemos de nuevo la linterna, no se nos vaya a quedar la linterna, tenemos que subir, aquí hay un German Higgy, un osito de peluche, ese un globo, y aquí hay que tener cuidado con las abejas, con las alimañas, que se encuentran en el castillo, como decía el manual, ya, y aquí hay un, hay un, un sándwich del McDonald's, no sé si están, haciéndole publicidad a los weas, ya, como si vieran mucho mi canal, ya, entonces vamos a ir a dejar estos dos ítems, que están acá abajo, uno se deja caer aquí, no me sé nada de memoria, el recorrido de este juego, ahí está nuestra olla, bueno, y aquí está la otra, la otra, la otra, el otro scroll, una poción, para convertir, para bajar a las profundidades, para crear, una burbuja, y, de underwater, una burbuja, para bajar en el agua, usa, weón, el doctor, no sé qué hueá, pero lo único que sé hueón, es que tengo que tener, el ojo, que ya lo echamos, la comida, que también le echamos, una hueá para echar aire, y, y, un chicle, que son los ítems, a todo esto, en esta parte, miren, quien está acá, es el famoso hueón, de la, el protagonista, del juego, el hueón que nos robó el castillo, el famoso, Light Mc Travis, o no sé cómo se llame, entonces, vamos a ir a buscar, vamos a ir a buscar primero, la hueá para, para inflar el globo, que está derechito por acá, y si se fijan, la luna se está poniendo triste, weón, así que tenemos que apurar, miren este silencio, miren, aquí está, Air Today, tenemos aire, miren ese silencio, imagínate, en una tele, weón, antigua, jugando en la noche, y ese silencio, de Blinky Scary School, con esos escenarios de fondo, era la raja, era, perturbador, weón, aquí estaría el último, aquí yo creo que me matan, la parte era muy brígida, es imposible, que aquí no te maten, además que llegáis, con muy poca energía, y ahí aquí está, B-Gum, el chicle, tenemos el chicle, tenemos el aire, tenemos, tenemos la linterna, y echamos todo, dentro de la olla, ya compadre, terminamos la poción, y estamos listos para irnos, ¿a dónde nos vamos a ir, a las profundidades? nos vamos de vuelta, de nuevo a las profundidades, porque lo que vamos a ir a buscar ahora, es, con lo que nosotros vamos, a asustar al famoso, Light McTravis, y ahí van a cachar el ítem, ¿qué? hay que hacer la cortita, porque se está, poniendo el sol, así que nos vamos a apurar, se está convirtiendo, en luna llena, lo bueno de Blinky, que siempre está feliz, güey, igual me quita la energía, esta parte es como que, cuando en el Draconus, te transformas ahí en ese, como calamar, aquí va Jaino, vamos derecho para arriba, ya, ahí, oye, caché esa puerta, me da miedo, ¿qué hay ahí? y qué bacán la burbuja, es como el símbolo de Spawn, aquí tenemos que, hacerla muy rápida, aquí también, ah no, aquí, aquí hay una buena que hay que hacerla, no vamos tan mal, no vamos tan mal, si no, tenemos vías de sobra, ya, ahí está el ítem, con este nosotros vamos a, asustar a ese, payaso, y miren lo que es, un despertador, lucha, morimos, y, total, tenemos más vías, bueno, entonces, con este despertador, ya, pues, bueno, qué onda, nos vamos a volver, ups, cómo te mata un caracol, po, con esto, nos vamos a volver, a la habitación, donde vieron a ese guadón, durmiendo, pero antes, necesitamos, lo que ustedes ya saben, y es el confort, ah, tanto cambio de pantalla, me voy a dejar con epilepsia, bueno, y ahí está el confort, entonces, tenemos nuestro confort, tenemos la alarma, aquí yo creo que muero, última vía, bueno, ahora me apareció ahí arriba, me evité, entonces, ratón, nos teletransportamos para acá, oye, esa es buena, buena técnica, dejarse morir ahí, como para evitárselo, ir a buscar el confort, porque, bueno, yo fui a buscar el confort, y todo el tema, pero si te dejáis morir por ahí cerca, aparece arriba, bueno, no sé, bueno, en realidad, no sé si está en buena técnica, entonces, aquí llegamos, para acá, y tenemos nuestro despertador, y nuestra linter, y aquí está el último mono, y, bueno, esto es el final, felicitaciones Blinky, tú has completado tu entrenamiento, y ahora, eres, eres un fantasma, hueón, terriblemente, Fredget, feliz casería, lo termine, eso era Blinky's Car, y Sculpo, bueno, ¿qué opinan? ¿les gustó el juego, no? es un hueveo, estar buscando los ítems, es un hueveo, estar buscando, hueón, puta, lo, la hueá que tenéis que echarle, dentro del caldero, es un show, pero les voy a decir algo, ¿sabéis que es bacán? que cuando este juego, tú empezáis a jugarlo, y no sabéis qué chucha hacer, esa intriga, de saber qué hueá hay que hacer, no tenéis Google, no tenéis ninguna de esas hueás, para estar buscando en internet, a ver, vamos a ver un videotutorial, no, no había nada, y esa hueá, era lo máximo, no había, no había ninguna hueá, había diccionario de sopena, compadre, vale la pena tener un sopena, tenéis que estar buscando, en el diccionario de sopena, traduciendo estas hueás, para poder hueón, ver qué era lo que, necesita ahí, ¿cachai? entonces, todo eso, era la esencia, de esa época, para, poder disfrutar un juego, como este, que te hacía pensar, te hacía buscar hueás, ¿cachai? está súper bien hecho, felicitaciones a, a Zeppelin Games, por creer esta hueá, y aunque, ya, tal vez el final, hueón, no es el final más bacán, de todo, no hay una animación, ¿entendés? como todos ustedes, pendejos hueón, y ya, necesitan ver esa hueá, hueón, explosión, y hueón, Metal Gear, se va yendo por el aire, y toquen hueón, no, esto era el final, listo, lo completé, pero esta hueá, te llenaba caleta, así que, eso es, Blinky's Curry School, pudo, y de ahí partía de nuevo, nada más, y lo único que podéis decir, entre los amigos, si, lo terminé, si, sé cómo hacerlo, así que, espero que les haya gustado, este pequeño recorrido, por Blinky's Curry School, y nada, pudo, se agradece, su visita en el canal, y todo eso, ya, yo ahora me voy a ir a buscar, otro juego más, tengo dudas con Capitán Beble, no sé si lo cachan, el Capitán Beble, Capitán Beble, que es muy, es un hueón que disparaba, un juego muy parecido al, al Civex, otra duda que tengo, qué pasa con River Drive, hueón, nunca pude ver el final del River Drive, y he visto unos finales del River Drive, por ahí hueón, que nunca, no, esos finales hueón, son de mentira, quiero ver el de River, el final de River Drive, ¿qué pasó con eso? el primer juego creado por una mujer, ¿cachai? puta, y Capitán Beble, también me tiene un poco tostado, porque esa hueá no la puedo terminar, está muy complicado, así que nada, pues ahí vamos, vamos a empezar a, a subir otros jueguitos más, bueno, espero que les haya gustado, este recorrido aquí, de Blinky's Curry School, y, ya saben, suscríbanse al canal, y ahí mueven por las redes sociales, nos estamos viendo, y, que también, chao.